Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a aprender a instalar la aplicación HBO Max en nuestro dispositivo Fire TV Stick de Amazon. En este caso el proceso de instalación lo voy a realizar íntegramente con el Fire TV Stick. Quiero decir que no va a hacer falta ni un teléfono móvil ni un PC para realizar la instalación de HBO Max. Bien, como seguro que ya sabéis e imagino que os habréis dado cuenta, sobre todo porque si estáis viendo este vídeo es porque tenéis el Fire Stick TV, la aplicación HBO Max no aparece de forma nativa en la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo. Quiero decir que nosotros aunque entremos en la tienda de aplicaciones en la App Store de nuestro Fire Stick y busquemos HBO Max no nos va a dar resultados. La búsqueda no encuentra nada y la aplicación no podemos instalarla de forma normal y sencilla como si podríamos instalar por ejemplo Netflix. Pero no os preocupéis porque en este vídeo os voy a enseñar a instalarla bastante fácil. La verdad es que no tiene mucha complicación y además queda totalmente compatible con el mando. Lo primero que tenemos que hacer es instalar una aplicación. Para ello nos vamos a ir a la tienda de aplicaciones del Fire Stick, a la App Store. Vamos a entrar a buscar y vamos a buscar la aplicación llamada Downloader. La aplicación es esta que estáis viendo con el logo en naranja y con la flecha en blanco. Entramos a la aplicación y la instalamos. Le damos a obtener gratis, le damos descargando y una vez está instalada no la abrimos. La dejamos así y volvemos al menú principal del Fire Stick. Una vez estamos en el menú principal como veis la aplicación no aparece. La acabamos de instalar pero no aparece. Es como si se hubiera instalado pero no podemos ejecutarla. Como veis no aparece ni en el menú principal ni si entramos en nuestras aplicaciones. El siguiente paso que tenemos que hacer es irnos a ajustes a la rueda dentada de la derecha y entramos donde pone Mi Fire TV. Una vez dentro vamos a pulsar donde pone Acerca de y dentro de este menú lo que vamos a hacer ahora es activar las opciones de desarrollador del Fire TV. Para ello nos vamos a colocar aquí donde estáis viendo ahora mismo donde pone Fire TV Stick 4K Max y vamos a pulsar siete veces el botón de seleccionar. Una vez lo pulsamos siete veces como veis abajo pone Ya eres desarrollador. Una vez tenemos este proceso hecho que como veis es muy fácil solamente es apretar un botón. Volvemos hacia atrás y le damos al apartado donde indica opciones para desarrolladores. Entramos, bajamos a donde pone Instalar apps desconocidas. Nos aparecerá Downloader que es la que hemos descargado antes y la activamos. Pulsamos encima y como veis pasa de desactivado a activado. Ahora volvemos hacia atrás hasta el menú principal y como podréis observar si hacemos una pequeña búsqueda en nuestras aplicaciones pues la aplicación ya nos aparece para poder utilizarla. Ahora sí que ya tenemos esto activado podemos entrar a la aplicación sin ningún problema. Le vamos a dar a Permitir, le damos a OK y esta es la pantalla principal de la aplicación. Aquí en la pantalla principal de la aplicación nos vamos a ir a la barra naranja de la izquierda y abajo de Home vamos a pulsar donde pone Browser. Una vez le demos se nos va a abrir una especie de navegador. Como veis con una página principal random. Simplemente en la barra de navegación de arriba tenemos que borrar lo que ponga. Simplemente pulsamos, borramos lo que tengamos puesto en este momento y tenemos que introducir apkmirror.com tal y como estáis viéndolo ahora mismo en la pantalla. Una vez lo tenemos le damos a Go y como veis nos va a entrar a una página web. Le damos a Consent para poder entrar a la página web y aquí directamente lo que vamos a hacer es buscar la aplicación HBO Max. Para ello nos vamos a ir a la lupa de búsqueda y tendremos que escribir tal y como lo veis literalmente HBO Max y entre paréntesis Android TV. Es muy importante que lo escribáis así para que os aparezca la aplicación correcta, para que os aparezca la aplicación dedicada a los Smart TVs, al Android TV y que nos aparezca la aplicación de Android normal. Si lo ponéis así no hay ningún tipo de problema y os aparece la aplicación totalmente compatible. Una vez lo tenéis escrito tal y como lo veis le damos a Siguiente. Una vez le dais como veis carga la siguiente página que parece que es pues como casi igual pero si bajáis un poquito hacia abajo con el mando veréis ya la lista de aplicaciones HBO Max que tenemos y como entre paréntesis pone Android TV. En este caso tenemos que descargar la más reciente que como veis cuando estoy haciendo yo el vídeo es la 52.45.0. Esa es la actualización o la aplicación más reciente actual. El siguiente paso una vez localizada la última versión es pulsar en la flechita de la derecha. Una vez pulsamos nos va a otra página bastante parecida donde tenemos que buscar el archivo APK. No tiene mucha pérdida no os preocupéis simplemente bajáis hacia abajo hasta que lleguéis a donde pone como veis 52.45.0 APK. Sale al lado como un monitor y a la derecha del todo otra flechita. Ahí tenéis que darle. Una vez le deis volvemos a otra pantalla prácticamente igual pero bajando hacia abajo veréis como llegáis a un cartelito en el cual directamente ya pone download APK y el tamaño lo que pesa la APK. Clicar ahí y directamente la aplicación ya va a comenzar la instalación de la aplicación de HBO. Como veis preparando la app quieres instalar no requiere ningún permiso. Bajamos abajo con el mandito le damos a instalar. La aplicación empieza a instalarse y una vez finalizado veis como aparece app instalada y abajo ya aparece HBO Max listo para iniciar con el cartelito del Fire TV y todo. Luego si os aparece esta pantalla una vez ha finalizado no le dais a nada simplemente le dais a done a hecho que es como finalizar y ya está. No hace falta que hagáis nada más. Le dais a done y fin. Ahora volvemos al menú principal al home de nuestro Fire TV Stick y como veis si nos vamos a nuestras aplicaciones abajo ya nos aparece HBO Max. Si pulsamos encima se nos abre perfectamente la aplicación y como podéis ver nos sale exactamente igual que si estuviéramos en un Smart TV. La aplicación está totalmente optimizada. Como podéis ver el mando funciona a la perfección. Podemos navegar por los menús sin ningún problema de forma lateral, de forma hacia arriba y hacia abajo. Podemos entrar en cualquier película. No hay ningún problema. Funciona todo súper bien. Pues bien chicos hasta aquí llega el vídeo. Espero que os haya podido ayudar y que os sea útil para poder instalar la aplicación de HBO Max en vuestros dispositivos Fire TV Stick. Si ha sido así no olvidéis dejarme un like que es súper importante así como suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo por mi parte nada más. Como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo.